Hemos hablado del método de Loomis en los tres ángulos básicos, frontal, perfil y tres cuartos. En cada una de esas lecciones estudiamos la proporción, la estructura simple del cráneo, el eje, la acción de la cabeza sobre el cuello, planos básicos de la cabeza y muchas otras cosas más. Hasta hemos visto la diferencia entre Loomis y otros métodos para el dibujo de la cabeza. Lo que nos hace falta ahora es una crítica constructiva a los suscriptores que publicaron sus ejercicios en el grupo de Facebook. Nuestro primer caído es Valero Lerolero. Bueno Valero, la primera recomendación que podemos darte es que evites borrar las líneas de construcción que Loomis nos da. Estamos practicando el método por el momento, así que es necesario que quede la luz para centrarnos en un 100% en los posibles problemas. Si comparamos tu primer dibujo con el modelo original, vemos que el ángulo de la cabeza es distinto. Intenta definir el ángulo con la línea central. Si esa línea varía, cambia también su posición. Las distancias que hay entre cejas, nariz y mentón son correctas respecto al modelo. El modelo tiene el espaciado de ceja-nariz menor que el de nariz-mentón. Trabajaste muy bien en ubicar las proporciones del rostro. Pero también hay un pequeño error en la inclinación de los ojos y orejas. Para evitarlo, podrías poner líneas de referencia. Así mantienes todo en perfecta simetría. En los siguientes dibujos, trata de añadir la línea central de la cabeza. Eso hará que no pierdas la simetría. Por ejemplo, en el dibujo de estos dos modelos, los labios están ligeramente desviados. El espaciado de los elementos del rostro es correcto, más no el tamaño de estos. A veces tiendes a hacer los ojos muy grandes y otras veces muy pequeños. Hay un distanciamiento de cinco ojos. Todo esto lo puedes solucionar usando las líneas de referencia del método de Loomis. El siguiente ejercicio es de Lexer 2D. Este es uno de los ejemplos perfectos de cómo practicar el método de Loomis para dominarlo en cualquier ángulo. Puedes también practicarlo de esa manera antes de pasar al ejercicio de los modelos. He notado un ligero error en el uso del eje o línea central. Ciertas veces lo trazas como si fueran tres líneas distintas. Intenta que el trazo sea fluido, unificado y que esté bajo la misma dirección. Aquí también vemos el mismo patrón. El plano lateral en algunas cabezas que dibujaste debe ser ligeramente más grande. No olvides que es cuatro sextos de la esfera. En esta cabeza vemos que hay una sutil inclinación hacia atrás. Por lo tanto, el espaciado debe ser mayor en la zona nariz-mentón, por perspectiva. Lo hiciste correctamente. Sobre la parte superior de la cabeza forma un arco. Evita hacer trazos rectos. Úsalos para que te den una guía de lo que será el dibujo, pero no lo dejes como trazo final. Sobre todo si la cabeza es más de una forma redonda que cúbica. Veo que realizaste muchos ejercicios de Loomis en perspectiva. Es complejo aplicar Loomis en perspectiva, ya que el volumen de la esfera en sus dimensiones no es nada fácil de dominar. Hablaremos de eso en un video aparte. Por el momento, te recomendamos practicar solo los ángulos estándar. En este dibujo, el ángulo del plano lateral es incorrecto. Hay que hacer ciertas líneas imaginarias para obtener el ángulo correcto del círculo convertido en elipse. Por lo cual requiere algo de conocimiento extra sobre perspectiva, que explicaremos cuando hablemos de Loomis y los ángulos extremos. El cuello tampoco tiene fluidez. Intenta trazar líneas C o S en su forma para darle más dinamismo. Te lo explicamos en este video. La proporción aquí no es del todo correcta. La distancia entre nariz y mentón es muy excesiva. Un pequeño error de medida puede desarmar toda una construcción. Al ubicar la ceja, nariz y mentón, con un espaciado igual entre sí, se logra una idealización de las proporciones. Es recomendable hacerlo a pesar de que el modelo no coincida con estas medidas. Al menos hasta que domines lo básico de Loomis. ¡Olvidamos decirles que ya somos mil suscriptores! Agradecemos infinitamente el apoyo que nos brindan en cada uno de sus comentarios. Nos hacen muy felices leerlos. Si desean más videos sobre críticas constructivas, publiquen sus ejercicios en el grupo de Facebook. Lo encontrarán en la descripción. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de Belén. ¡Hasta la próxima!